¿Qué les va todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer un reto. El reto consiste en tener esta pelota 10 segundos en la boca, así. Bueno, sí, pero a 10 segundos sin que se te caiga va a variar. Ni que te rías. Yo no tengo a nadie acá. Después voy a hacer otro reto con una amiga. El mismo. Bueno, vamos a empezar. Ni que se me caiga nada. Tres vueltas. Tres vueltas. Partirá. Partirá.